Palma, y la palma que sube, fuerte esta tarde, porque mire como sube, estas canciones de siempre, vámonos, 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 vámonos. Tú, de tu mirada, tú, de tu mirada, de tu mirada, tú, de mi boca, vámonos, 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 vámonos. Tengo la lube del cielo y tengo las olas del mar, si tengo tu cariño, si tengo tu cariño, ya no vienen los dos. Y, como decía, como decía, mira. Estando contigo, 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 de aprenderme y siento feliz. Y cuando te miro, te miro, te miro, te miro, te miro, te miro, te pongas a mí. Es maravilloso, excelente así, estando contigo, 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 me siento feliz. Así, es maravilloso, excelente así, estando contigo, 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 me siento feliz. Así, es maravilloso, excelente así, estando contigo, 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 me siento feliz. ¡Gracias!